Es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes en este interesante panel. Panel conversatorio, locución comercial. Esperando que les saquen el mayor provecho a nuestros panelistas invitados en la tarde de hoy. Aprovechen el tiempo. Sáquenle los beneficios a estos amigos que hemos traído para todos ustedes. ¿Qué es lo que nos ayuda a los medios de comunicación? ¿Qué es lo que nos ayuda a los medios de comunicación? Por ejemplo, nosotros ya tenemos varios años haciendo redes sociales y por obligación tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, cuidarnos en mucho sentido de la palabra. Tratar nosotros mismos como productor de redes sociales y de programas de radio, tratar nosotros mismos primero de hacer las cosas bien. Porque ustedes imaginan que andemos por las calles haciendo las cosas malas y en las redes sociales tratando de dar ejemplo de otra cosa. Entonces, en las calles haciendo otra cosa. Hago mucho hincapié en esto porque no se ve bien. Entonces, con la mano derecha estamos haciendo una cosa y con la izquierda estamos haciendo otra. Entonces, debemos cuidarnos mucho en ese factor porque eso va a hablar bien de ti como profesional en lo que la comunicación se refiere, ya sea en televisión, ya sea en redes sociales y ya sea en la locución también. La locución te ayuda también a tus hábitos, ¿verdad? Para hacerlo profesionalmente bien. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí están ustedes que ejerciendo y trabajando en este curso. Por ejemplo, que de antemano les felicito a cada uno y espero que puedan desarrollar.